¿Qué tal gente? Bienvenidos a Desconocido, su podcast favorito paranormal. Vamos a comenzar la segunda temporada. Esta segunda temporada la vamos a mejorar, la vamos a hacer especialmente para ustedes. Tomamos algunos comentarios de los que nos dijeron amigos cercanos, los platicamos, los mejoramos y vamos a hacer un poco de material nuevo, algo más estructurado, contenido de calidad. Y hablando de contenido de calidad, vamos a comenzar con este primer capítulo, que es brujería. Muy bien, brujas. ¿Qué sabemos al respecto? ¿Qué habríamos escuchado anteriormente sobre una bruja? Vamos a citar a Disney, nos vamos a la antigüedad, los sesentas, ¿La señora con la nariz se queda enorme y su verruguita? Mentira, pueden ser mujeres muy bonitas, pueden ser incluso hombres, yo no lo sabía. La cuestión es cómo identificarlos, cómo verlos, cómo saber. Para eso este episodio. Tenemos nuestra primera entrevista del canal, con una personita que aprecio bastante y que tenemos aquí, Yuriana, alias Yu. Muy bien. En este momento vamos a tener una entrevista con alguna serie de preguntitas. Vamos a platicar al respecto de dudas principales, situaciones que vamos a revisar en conjunto con ella. Vamos a tratar de hacer una parte bien interesante en el sentido de lo que nos preguntamos siempre que estamos con esta onda de ¿Es posible que me hagan daño? ¿Es posible que me afecten? Entonces, vamos a comenzar. Yu, bienvenido al canal. Hola. Bienvenida, bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Vamos a ver. Empezamos con... Todos partimos de la parte de películas, libros, cosas que hemos escuchado, que hemos visto. Tenemos la parte del inicio. Realmente existe, realmente como nos lo plantean todas estas partes de Hollywood, en que tienes que hacer un ritual, tienes que hacer una parte acá especial de un sacrificio, algo diferente, algo extraño. ¿Cómo es que te inicias? ¿Cómo sucede? Bueno, yo creo que ahí tenemos que partir qué es una bruja, ¿no? Ok. ¿Qué es una bruja? Para ti, ¿qué es una bruja, no? Pues si nos vamos como a un contexto histórico, a un contexto cultural, una bruja es una mujer que se dedica a lo malévolo, ¿no? Como dices tú, tienes hasta ciertas características físicas, hasta ciertas características de cómo se viste, etc., etc., ¿no? Entonces, podemos decir que ya todos en nuestro imaginario tenemos como una sensación o un concepto de quién puede o quién no puede ser una bruja, ¿no? Claro. Creo que en ese contexto como cultural podemos ya definir o tener como un concepto muy preconcebido. Ahora, ¿qué es una bruja? Una bruja no necesariamente es una mujer fea que está viviendo en el bosque, alejada de todos los mortales, haciendo el mal, ¿no? Podemos inclusive hacer un rastreo en series donde podemos observar que una bruja puede inclusive como ayudar a la comunidad, ¿no? Vemos Penny Dreadful en su segunda temporada donde hay una bruja en el bosque, donde realiza abortos, etc., ¿no? Ahorita el concepto de bruja está siendo reapropiado desde un contexto hasta político, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cierta línea brújil que rompe con todos estos clichés, que rompe con muchas tradiciones, digámoslo así, que así lo está marcando, ¿no? Cualquiera puede ser una bruja. Yo no es que tenga como esa idea de que puede ser así, pero esta línea nos está marcando eso. Cualquiera puede ser una bruja. Cualquiera que tenga la intuición o que tenga como dones o nazca con eso, ya puede ser una bruja. ¿Pueden ser hombres brujas? Claro que sí. ¿Es un brujo? Bruja. Porque no existe una traducción al español como tal. La traducción al español como tal de la palabra bruja es así, en femenino. Tiene género femenino. Sí, tiene un género femenino. Aunque a lo mejor a los progres les moleste un poquito, ¿no? Le pongan brujas con X o con arroba o como le quieran poner. Siempre va a ser bruja. Ok. Ese es el significado real de la palabra, bruja. Ok. ¿En qué momento te pueden llamar bruja? ¿En qué momento te puedes llamar bruja? Ajá. Ok. Pues, mira. O sea, si nos vamos haciendo como un rastreo, a lo mejor histórico, a lo mejor como de todas mis lecturas, digámoslo así, en este aprendizaje que tengo como en este mundo, te puedo hablar como que hay dos líneas, ¿no? Está el sendero de la mano izquierda, está el sendero de la mano derecha. El sendero de la mano derecha comprende lo que es la cábala, la santería, todas esas líneas de tradición, ¿sí? Patriarcales, donde podemos como someternos a un ser supremo. En el sendero de la mano izquierda, tenemos esta firme convicción de que tenemos que encontrar la deidad en nosotros mismos. Ok. Entonces, ¿cómo te puedes llamar bruja? Desde el momento que te consideras tu misma deidad. ¿Qué es lo que dice el dianismo, no? ¿Qué es esta línea de la que te estoy hablando específicamente? ¿Por qué? Porque es una línea que he experimentado. Dicen que todos los brujos tenemos un momento canónico. Y, de hecho, es como hasta un cierto chiste, ahorita ya muy en onda de wish talk, que todo nuestro momento canónico es como wicca. Y sí, pero wicca, dianica, rompe con todos los estereotipos de la wicca tradicional. No es propiamente una rama que podamos encasillar en el sendero de la mano derecha, como todas las otras líneas de wicca. Wicca dianica, para mí, se incluye más en esta onda del sendero izquierdo. ¿Por qué? Porque te reconoces como deidad. Porque tenemos a Brujas, que fue inclusive su creadora, ¿no? Susana Budapest. Entonces, ella nos habla de esto. Y tenemos, pues, filósofas anteriores, como Margarita Porete, que nos hablan de eso en El Espejo de las Almas Simples, por ejemplo, ¿no? Que por eso, de hecho, la quemaron. Por estar compartiendo información. Sí, por textos blasfemos, ¿no? Imagínate, en esa época donde ella era una begüina, donde se atreve a decir que una mujer puede llegar a ser deidad. ¿Cómo se atreve? La quemamos. Claro, en un mundo lleno de injusticias. Exacto. Por no citar otras brancas. Y es por ahí que, de hecho, puedes empezar a surgir el término bruja, ¿no? Por empezar a creer en tu propio poder. Sí, una retórica un poquito compleja, ¿no? Sí. La cuestión aquí sería, estaría padre que nos compartieras algunos enlaces de lectura para todos los que no manejemos estos términos. Sí. Poderlos dejar en la descripción y que quien esté interesado pueda leer un poquito más al respecto, ¿no? Bueno, por ejemplo, la que nos empieza a hacer esta diferenciación de sendero derecho y sendero izquierdo es Madame Blavatsky, ¿no? Que es una mujer muy reconocida en el mundo esotérico, en el mundo de la magia, de la brujería. Quedaremos pendientes de esos enlaces para que nos los compartas. Por supuesto. Ponerlos en las descripciones y que lo podamos revisar en conjunto. Claro. Muy bien, Ju. Siguiente pregunta. En este mismo escenario que estamos platicando, en el que probablemente haya un dominio en la parte femenina, ¿tú crees que naces siéndolo o es algo que desarrollas? Yo creo que hay personas que nacemos con ciertas facultades, pero indudablemente tenemos que desarrollarlas. Entonces, si naces con cualquier facultad y no la desarrollas a lo largo de tu vida, o si no hay una previa lectura, no vas a poder llevarla a su mayor potencial. Claro. Aquí la cuestión es, si lo percibes, lo detectas, lo desarrollas. Si lo percibes, lo detectas y le huyes, queda como en la parte más baja de todo el montón de asuntos. Sí, de nada sirve que puedas ver gente muerta, como dice el meme, si no desarrollas esa parte, ¿no? Entonces, están todas estas facultades, a mí me gusta llamarlas facultades. Hay personas dentro de toda esta línea esotérica que teorizan al respecto, que las llaman como fenómenos paranormales. Entonces, podemos hablar de diferentes disciplinas, ¿no? Como el poltergeist, que puede ser a futuro, o puede ser en un tiempo pasado. O tenemos la facultad de poder escuchar a los muertos, a personas descarnadas. Esa es otra facultad, poder verlas el poltergeist mismo. O podemos tener como la facultad de manejar ciertos oráculos para poder hablar con entidades o personas que no están aquí, ¿no? O sea, esas son facultades que hay que desarrollar. Y cómo se desarrollan a base de ejercicios, ¿no? De hacer introspección. Porque en este mundo de la magia o de la brujería, porque pues es muy diferente la magia ritual de la magia ceremonial. Pero en ambas disciplinas, digámoslo así, tenemos la obligación de documentarnos, de trabajar, de hacer un trabajo de introspección para poder llegar a desarrollar esas facultades. También autodidactia, ¿no? Sí, claro. Es autodidacta totalmente, porque hay personas que a lo mejor tenemos la fortuna de tener maestras o de tener maestros a lo largo de nuestra vida, en diferentes disciplinas, ¿no? Pero hay personas que no las tienen y que son totalmente autodidactas. ¿Por qué? Porque les gusta. ¿Por qué? Porque igual les llaman la atención. O porque simplemente saben que tienen como ese don y las va llevando la misma vida a lo mejor, a reencontrarse, ¿no? Sí. Con personas que las ayuden a ello. Sí, amplificar todo este asunto, ¿no? También pudiera pasar al otro lado, ¿no? De suprimir esta parte. Claro, hay personas que luego llegan con personas que están más versadas. Dicen, es que yo quiero que me bloquees todo esto, porque no me gusta ver lo que estoy viendo, ¿no? Y es muy válido. Es muy válido. Es un desarrollo espiritual, pero bueno. A lo largo de la historia podemos ver como todo este mundo se ha demonizado y demonizado en el sentido moral. Sí. En el sentido de una moral impuesta por religiones, ¿no? Nos están diciendo que a lo mejor eso no es tan bueno, que es algo del diablo y que es algo que no se tiene que desarrollar porque es malo, es maligno. Entonces, hay que suprimir esa parte para que tú puedas vivir o poder seguir como con tu vida habitual. Y está bien. Y de hecho, sí es una parte. Por eso se vuelve un contexto político, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí choca con el sistema. Y metiéndonos a teorías conspiranoicas, y a lo mejor me escucho un poco loca diciéndote esto, pero es que es así. Al sistema no le conviene tener personas que desarrollen este potencial para poder despertar a las demás. Claro, las ovejas en el corral están mejor. El mundo de las ovejas y de las cabras, ¿no? Totalmente. Las cabras somos esas personas que estamos en este otro lado, ¿no? En el sendero izquierdo, que tratamos de despertar, que tratamos de adquirir conocimiento. Sí, afortunadamente creo que ya en esta actualidad hay más gente despierta. Y eso está bien. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ok, y la siguiente pregunta. ¿Qué onda con el asunto del neonato para ascender? En algunos, dos, tres lugares hemos visto, se supone, se dice, es la creencia popular, que debes matar a un niño recién nacido para poder ascender en tu totalidad de poderes. Es una parte muy radical en muchísimas creencias, en la mayoría de las religiones. Atentar contra la vida es un... Y una vida inocente además, ¿no? Totalmente. Pura. Atentar contra una vida inocente es una atrocidad, es un escupirle en la cara a la deidad que te dio esta vida. ¿Tiene sentido si lo ves también en un punto radical? Claro, claro. ¿Qué onda con esto? ¿Es cierto o no es cierto? Yo no quisiera faltarle como al respeto a otras líneas, ¿no? Sin embargo, existe. ¿Totalmente? Existe, claro que existe, ¿no? No solamente en esta onda de seres humanos. Ajá. Podemos encontrar muchas veces en grupos de Facebook, no sé, por ejemplo, yo que me gustan tanto los gatos, de repente estoy en grupos de gatos perdidos o demás, ¿no? Donde ves a personas que se dedican a ciertas líneas de la brujería donde están pidiendo, pues, adopción de gatos o de perros de ciertos colores en ciertas fechas, ¿no? Sí, más estos que acaban de pasar, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Ajá. Entonces, claro que existe. Yo no estoy en contra de. Ajá. Cada quien tiene su ética y su moral. Claro. Sin embargo, no siempre es así. No en todas las líneas manejamos ese tipo de prácticas. Ajá. Yo no las manejo y no me prestaría a manejarlas. Pero no te puedo decir que no has asistido a lugares así. O que no he estado presenciando cosas así, porque sí lo he hecho. Entiendo. Ok. Es una situación que nos llevaría a muchísimas polémicas. Claro. Entonces, creo que mejor la dejamos ahí. Creo que sí. Pero definitivamente contigo no tenemos nada de esto. No. Conmigo no. Perfecto. Muy bien, Yu. Siguiente pregunta. Platícame tu perspectiva sobre las famosísimas, mencionadísimas, brujas blancas. Eso se ha vuelto hasta tan polémico en ahora una red social tan famosa que es TikTok. Ahora tenemos una comunidad, una subcomunidad que se ha gestado ahí, que se llama Wishtok, donde te hablan de magia negra, magia blanca. Ahora te puedo decir que en el sendero izquierdo se nos reconoce así como que es persona que maneja o practica la magia negra. No necesariamente, y no necesariamente lo negro implica sacrificios, y no necesariamente lo negro implica cosas que puedan perjudicar más allá la psique de una persona. A veces se nos pide introspección. Entonces el concepto de magia o de bruja blanca se me hace errado totalmente, porque la magia es universal, la brujería es universal. La persona que la está practicando es la que decide a dónde llevar ese conocimiento o esa práctica. O sea, ¿te puedes ir del lado blanco al negro y viceversa? Fácilmente, fácilmente. O sea, hay muchas brujas blancas compartiendo un Wishtok, congelamientos para una persona, y te quedas pensando así de cómo, si tú haces solamente el bien, ¿por qué tienes congelado a tu jefe en el refrigerador, no? Ok, nuevamente lo que platicamos de la moral, ¿no? Sí, es moral. Claro, totalmente. Siempre hay alguien que va a ocultar sus verdaderas intenciones para no ser juzgado. Exactamente. Una pena. Pero bueno, lo podemos ver en otros ámbitos, ¿por qué no aquí, no? O las personas religiosas, ¿no? Que están en la iglesia los domingos y son las que te piden los peores trabajos. Claro. Sería interesante un videíto de eso, ¿eh? En algún momento podríamos platicar, obviamente, sin nombres. Yo creo que tu top 5 de, ¿de veras me estás pidiendo esto? Yo creo que hay bastante que platicar, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que hacerlo. Yo, siguiente pregunta. Yo te puedo asegurar, con base a mi corta experiencia, que existen los aquelarres, los famosísimos coven, el anglicismo. Pero ahora, una duda en específico. Me gusta mucho el cine. Siempre en el canal estamos hablando de cine, estamos hablando de citas de películas. Entonces, en específico, en esta película de The Witch, La Bruja, que es con los principales pilares, yo creo, de terror psicológico que nos trajo esta década. Hay dos escenitas. La primera ya te la pregunté, que es donde se llevan al hermanito. Sí. Y te quedas de, ¿para qué se lo llevan, no? Indagas poquito y esa es la respuesta. Claro. Ahora, al final de la película, está la chica llegando por fin de la mano con este hermoso Black Phillip. Llega al bosque, está un fogatononón y ahí en medio están muchas mujeres levitando, bailando y todas desnudas. ¿Qué onda con eso? Claro que existen, pero bueno, a lo que vamos. Cada línea brujil tiene sus rituales y la forma en cual realizarlos, ¿no? Inclusive los ritos de iniciación son muy diferentes de línea a línea. Ok. Ahora, con esta onda de las cabras, pues claro, por supuesto, ahí está toda la demonización que han tenido estas mujeres o que hemos tenido todas las mujeres al realizar estas prácticas de magia ceremonial, ¿no? De los aquelarres en los bosques, en los espacios abiertos, que básicamente para todas las mujeres que nos gusta esta línea de la espiritualidad, realizamos, ¿no? Los realizamos en los espacios abiertos porque para nosotras los templos son el bosque, ¿no? La naturaleza. Es una conexión con la madre tierra. Las druidas, ¿no? Ajá, totalmente, que viene de los druidas tal vez, ¿no? Ajá. Ahora, sí, hay unas líneas brujiles como la diánica, como algunas líneas luciferinas, como algunas líneas de la magia draconiana, donde sí hacemos rituales desnudos porque lo hacemos así. A ver, cuéntanos. Ajá, porque te estás despojando de todo lo material. Oh, entendido. Entonces, al estar en contacto con la naturaleza, estás en contacto con tu propia esencia y estás en contacto con ese yo superior, ese concepto que radica en la propia divinidad de la persona. ¿Cómo este? ¿Me recordaste al hecho de los cráneos en el rock y el metal? Ajá. De esta parte de que todos somos iguales, dejar a un lado lo material. El ego, tal cual. El ego. Tal cual, desprenderse como del ego es una de las enseñanzas, tanto en la magia ceremonial como en la magia ritual. Bueno, está bonito. Fíjate, sí me agarraste en curva, no me esperaba esa respuesta. Sí, tal cual. Sinceramente pensé que era como una onda extrafalaria radicalista. No. Pero estuvo bien tu respuesta, yo muy bien, muy bien. Siguiente. Digamos que estoy siendo afectado, estoy siendo objeto de un trabajo. En todo el país, fíjate que he tenido la oportunidad de andar arriba, abajo y al centro. En todos lados es el mismo término, me están trabajando, es un trabajo. Sí. Entonces vamos a irnos a lo que conocemos. Estoy siendo objeto de un trabajo. ¿Cómo me doy cuenta? Todos nos iríamos por la parte obvia, evidente. Me están amarrando, no me puedo enamorar de alguien más. Entonces, detrás de cámaras nos estabas comentando que no solamente es ese asunto. Sí, no solo son los amarres. O sea, hay mucho tipo de trabajos en los cuales podemos decir que puede estar siendo víctima una persona. Sin embargo, dentro de mi práctica, dentro de estos años que yo he estado como ejerciendo esta parte de... Pues de bruja de varios de mis clientes en la brujería ritual, te puedo decir que del 90% de mis clientes que me consultan para ver si tienen un trabajo, un 1%. Tengo una duda fuerte y creo que es la que tenemos casi todos. De toda esta enorme cantidad de peticiones que estoy seguro que has recibido, si tuviéramos que poner los tres más comunes, los tres trabajos más comunes, ¿cuáles serían? Los típicos, los típicos, ¿por qué irías a buscar tu ayuda? Algo que no puedo hacer, que no puedo obtener. Ajá, algo a lo que tú no puedes acceder, ¿no? Así es. Entonces, ¿te haces una consulta para qué? Seguramente para saber o si tienes un trabajo, o seguramente porque tienes la necesidad de hacer un trabajo. Ok. Entonces, en esta consigna de saber, bueno, yo quiero hacer un trabajo, ¿por qué consultaría a una bruja, no? ¿Cuáles son las necesidades del ser humano? Que nos tiene todo este sistema tan ahogado en esas necesidades. ¿Por eso ves que la brujería se liga con lo político? Totalmente. ¿Qué es la mayor necesidad del ser humano? Amor, dinero. Amor, dinero, poder. Así es. ¿Para qué accederías a mí? Para un amarre, para una destrucción, para un ritual de poder. Ok. Esa es la respuesta. Mis trabajos más pedidos regularmente son destrucciones. Tal vez porque a lo mejor me ven y dicen, esa morra sí se puede a lo mejor... Se puede quebrar a alguien. A todo mundo, ¿no? Pero no, la verdad es que mis trabajos más, digamos que fructíferos, los que más disfruto en el sentido de que en resultados y que mis clientas más me agradecen son los amarres. Definitivamente. Yo soy una bruja de amarres. ¿A poco? Sí. Ok. Si tuviéramos que poner un porcentaje de éxito, ¿cuánto darías? El 100%. Te lo aseguro. Y le puedes preguntar a cualquiera de mis clientas. Perfecto. Vamos a hacer otro video al respecto. Yo creo que ese tema es en específico. Da muchísimo que hablar. Ok, Siguiente pregunta. Ya estamos en el escenario de que es posible que te afecten desde la distancia. Ahora, amuletos, protecciones. Desde la distancia, en cierto sentido. Porque luego a lo mejor las personas piensan que yo las puedo ligar con, no sé, quién te gusta, con Brad Pitt o con Leonardo DiCaprio. O sea, tiene que haber energías que compartan esas personas. Ok. No puede ser alguien que nunca se ha visto con otra persona. No. Pero, en cuestión de destrucciones, se puede. O sea, ahí tenemos el caso más reciente en este mundo brujil y en este contexto político que tuvimos una convocación de un aquelarre internacional, ¿no? Donde nos chingamos prácticamente muchas brujas a Donald Trump. Que la convocante fue la nada del rey. Que sabemos perfectamente que es una gran sacerdotisa. Claro. Y una muy poderosa. Donde ella hace esta convocación. Donde hacemos un hechizo colectivo para chingarnos a una figura política, ¿no? ¿Y pasó? Se puede. Claro que sí. Y míralo. ¿Cómo está? Sí, creo que totalmente ajena a la creencia de cualquier persona que pueda ver este video, sí hubo una situación muy extraña en dos casos. La primera en el asunto de cómo cayó Trump. Cómo estuvo el asunto de su reelección fallida. Y sobre todo este último video en el que están en el concierto de Lana, ¿no? Sí, que hace el efecto dominó, ¿no? Ajá. Que por supuesto, o sea, te puedo hablar de eso. Ahí es donde podemos ver el poder de una gran sacerdotisa, ¿no? Dianica además. Sí, sobre todo la... Porque su línea es dianica totalmente. Entonces, en el mundo brujil dianico, que es de lo que yo te puedo hablar, porque sí, también tuve mi momento canónico en el dianismo. Ajá. Hay ciertos lugares donde podemos situarnos como presenciantes del ritual. Ok. Entonces, solamente la gran sacerdotisa tiene que estar en el lugar del ritual y cercanamente a ellas pueden estar algunas personas. ¿Por qué es esto? Porque imagínate, se manifiesta uno de los guardianes, alguna energía, alguna deidad que ya es. Que esté convocando en ese momento, porque a mí me queda clarísimo que esa mujer lo hizo para pedir abundancia en su vida. Ok. Y por eso primero la vemos vestida de blanco, y luego en otros conciertos la vemos vestida de negro con el mismo vestuario. Ok. ¿No había hecho esa reflexión? Ajá, sí. Esa observación. De hecho, en el mundo brujil, quien se viste de negro es una persona que ya está muy versada en esto y que tiene el conocimiento y el poder para poderlo hacer. Ok. No es como que simplemente lo decido y lo hago. No. O sea, no te puedes vestir de negro. ¿Por qué te vas a vestir de negro? Si no estás en un rango en el cual te puedes vestir. Si no tienes esta maestría, digamos. Sí, cierta maestría en sí. Tenemos tres grados en el dianismo, ¿no? Están principiantes, sacerdotisa y pues una sacerdotisa que puede ya fundar como su coven, tal cual. Sí. Esos son los tres grados en el dianismo, ¿no? En esa tradición. En otras tradiciones tenemos varios grados, ¿no? Por ejemplo, tenemos la mazonería, que tiene 33 grados. Entonces, esos 33 grados tienen que ver a lo mejor a... Bueno, según las teorías conspiranoicas con los años de Jesucristo, etc., ¿no? Cada línea brujil tiene como su escalafón. Ok. Tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy dando un curso de brujería dianica y las personas que están tomando mi curso son aspirantes a principiante. Ajá. Como el semestre cero en algunas universidades. Exactamente, es el semestre cero. Sí. Y en el semestre cero te puedes aventar dos, tres, cuatro años. Hasta que te gradúes, supongo. En el semestre uno, pues te puedes aventar uno, dos, tres años los que tú estés dispuesto a dar o trabajar. Y supongo que también como en una parte académica, ¿no? Hay gente que trae la madera y avanza de volada y hay gente que se tarda un poco más. Sí, que se tarda muchísimo tiempo y que a lo mejor no es su camino. Claro. Y está bien, no es que esté mal. A lo mejor le tiene que buscar por otros lados, ¿no? Por eso tenemos un montón, una gama, ¿no? Sí. En todo este mundo de la espiritualidad. Claro, como hay médicos y hay ingenieros, ¿no? Ajá, tal cual, ¿no? O sea, Esther Coven hace, Coven, perdón, hace como esta diferenciación entre la magia ritual y la magia ceremonial, ¿no? Ella nos lo pone como en este contexto de la magia ritual, es como lo mundano, ¿no? Como lo de la tierra, como lo que no vale, como lo patriarcalmente rechazado, ¿no? El mundo de la alta magia es esto, ¿no? Lo que está aquí arriba, el conocimiento más puro. Ok. Pero, si no combinamos ambas, ¿no vamos a acceder a todo un mundo de conocimiento esotérico que está ahí? Sí, entiendo completamente. Aquí la cuestión es identificar tu rama y buscarle, ¿no? Si no funciona aquí, ver otra opción hasta que veas si realmente encontraste lo tuyo o no está ahí, ¿no? Totalmente. Decía, una de mis grandes maestras, que fue una de mis tías, de la bandeja de oro, de la bandeja de basura que te ofrezcan, solamente toma las pepitas de oro. ¿Sí? Entonces tomar de cualquier rama lo que más te funcione o lo que más veas tú brillar y eso tomarlo para tu desarrollo espiritual. Claro. Yo sigo aprendiendo, todos vamos a seguir aprendiendo, cualquier persona que te diga que ya lo sabe todo o que es la bruja más chingona, o que las cosas no se hacen como ella dice hacerse, es una persona que te está mintiendo. Sí. Es una persona únicamente que está dominada. Por su ego, ¿no? Sí. Con esas no vale la pena platicar. Exacto. Muy bien. Siguiente pregunta. Además de la vestimenta, ¿cómo identifico una bruja? Me ha pasado dos, tres veces, incluso creo que nos acaba de pasar hace unos minutos, en los que dices, no, no, esto no es, ya no, ya no, ya no, esto no puede ser, toma la que si era. Entonces, más allá de una imagen, ¿cómo identificas? Es que la vestimenta no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, yo me he visto así por Darks. Porque me gusta, ¿no? Pero la vestimenta no tiene que ver, ¿dónde quedan todas esas chamanas? Ajá. Como Pachita, ¿no? Que era una mujer sumamente sabia, que además te podía trabajar el alta magia en este mundo de lo virtual, ¿no? Sí. Donde te materializaba además órganos, donde está Jodorowsky, donde está Jacobo, que te están dando testimonio de lo que ella hacía, ¿dónde queda María Sabina? Sí. Que te curaba con los niños santos. Ella era una mujer de pueblo. ¿Dónde quedan todas estas mujeres de Tingambato, de toda la meseta purépecha, las que se van y se reúnen en el popo para hacer los rituales? ¿Dónde están todas estas mujeres de nuestro país? Ya no, vámonos a los otros países que también las hay. Sí, totalmente. Porque de hecho aquí hay una bruja que es de mis maestras, maestras, involuntarias, que ha sido de las mujeres de las que más he aprendido, que se fueron a hacer círculos de mujeres a Sudamérica, a Europa, ¿no? ¿Dónde están esas mujeres que no tienen la estética convencional? Claro. Que nos marca que es ser una bruja, ¿no? Vestirse en negro, con sus verrugas, que son mujeres sumamente hermosas, que se pueden ver mujeres sumamente humildes, o sumamente de la alta sociedad, que no te imaginas que manejan todo a esta, todo este conocimiento de las energías. Entonces no nos enfrasquemos como en eso, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta que una mujer o una persona es bruja, ¿no? Sí. persona refiriéndome a varones, porque los hay. Hay personas, varones, que se pueden definir como brujas. También. ¿Por qué? Porque trabajan la brujería ritual. Yo soy bruja, pero también soy maga. Ok. Entonces, ¿dónde están todos estos vatos, ¿no? Hay muchos en Wishtok, este, compartiendo todo su conocimiento, y conocimiento bastante bueno, ¿no? Hay unos que te comparten puras tonterías. Barbarías. Pero hay gente que te comparte cosas muy interesantes, y que de verdad puedes sacar como provecho de todo eso, ¿no? Y puedes crecer hasta espiritualmente, tomando clases con esas personas virtuales. Sí, ¿no recuerda en qué lugar vi de rumores de María Félix, que también andaba? Claro que sí, o sea, andaba por ahí, ¿no? No lo puede decir. Esa mujer comió carne humana, ¿no? Sí, todas las joyas que tuvo, el poder adquisitivo. Las parejas que tuvo también, ¿no? Y hay un video donde inclusive hasta te puede decir que es vampiro energético, porque está, creo, Raúl Velasco entrevistándola, y dices, bueno María, ¿de dónde sacas toda esta energía, ¿no? Ajá. Y esa mujer dice, bueno, yo saco toda esta energía de todas estas personitas que están aquí. Ajá. Y es básicamente lo que vemos en los conciertos, ¿no? Cómo se admiraron de estos conciertos de electrónico, Sí. donde sale como una representación digital, donde se está alimentando básicamente y donde está haciendo ciertas mudras o ciertos movimientos físicos, donde puedes tú decir, oye, esta, esta que estamos viendo aquí es un ritual, por supuesto, todos esos son rituales. Sí, creo que quizás es una. Donde están adquiriendo como la energía, claro que por supuesto un concierto. Va a estar cargadísimo, ¿no? No, y aparte es una muy básica representación de un ritual. Estamos yendo de rituales. Sí. Lo dice el mismo Jodorowsky, ¿no? Que es uno de los maestros que tenemos, pues, creo que todavía está vivo, ¿no? Vivo. Todavía el señor, a pesar de todos sus errores, a pesar de ser un misógino, y violador, ¿no? Y todas las connotaciones negativas que puede tener, creo que esa persona nos ha aportado mucho en el mundo de la magia. Sí, tiene sus aciertos también. Sí, totalmente. Completamente. Yu, siguiente. Cuéntanos, ¿qué es lo que no debe preguntársele a una bruja? ¿Por qué no le preguntarías algo a una bruja? Tenemos este estigma, por ejemplo, con juegos desconocidos, digamos, Ouija, herramientas de las que hablamos ahorita. Nunca le preguntes cuándo te vas a morir. ¿Existe algo así? Creo que eso es más bien con base a la moral de cada persona. Sí, una carga religiosa, carga... No religiosa. Bueno, sí, también una carga religiosa, política, ética. Sí, totalmente. Que es por la que yo me manejo, ¿no? La ética. Porque pues también soy filósofa. Ajá. Y ese es como que mi gran conflicto entre la ética y la moral. Sí, siempre. ¿No? Prefiero ser más ética. Creo que ese tipo de preguntas con respecto a la salud, a veces a mí no me gusta hacer ese tipo de lecturas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque predispones a la persona. Sí. Las sugestiones. Ajá, las sugestiones. Y a lo mejor, si tú no tienes realmente el conocimiento, porque hay una diferencia, ¿no? Entre, bueno, dependiendo de cuál sean los oráculos que manejes, ¿no? Por ejemplo, yo regularmente, a pesar de que tengo otro tipo de oráculos, mi oráculo más pedido es el tarot. Bien. Entonces, estamos los taromantes, los tarotistas, y, pues, personas que no tienen como el conocimiento como tal, ¿no? Sí, a lo mejor. Taroteros, les decimos. Cageríamos en algo de charlatanería, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, imagínate que tú llegues con un tarotero de quinta, y te digo, uy, no, es que si tienes cáncer en el colon, ¿no? Sí, caminaste. Ya valiste. Y no vas a ir al médico para que te trate. Entonces, por ese tipo de preguntas, a veces, por ética, las vetamos de nuestras consultas. Sí, porque creo que... Porque es una manera hasta de ayudar a los clientes. de verdad, a veces es más fácil que te vayas a la farmacia por una prueba de embarazo, a que de verdad te hagas una consulta de tarot para saber si estás embarazada. Sí, totalmente, estoy de acuerdísimo contigo. Así de, ¿qué tontería es esa? Sí. ¿Por qué no preguntas algo más sustancial para tu vida? Y de aquí partiríamos a la siguiente pregunta. Eh, cabe mencionar, gente, que en este videito ya estamos teniendo preguntas de personas que nos están haciendo llegar ahorita en pequeños post-it, para que Yu nos esclarezca un poquito el panorama. Ok, de esto que platicamos, ¿qué tanto es verdad? ¿Y qué tanto es fantasía? ¿Y qué tanto es fantasía? Por ejemplo, estamos platicando hace unos minutos, Harry Potter, ¿no? Si tiene muchos aciertos, tiene muchas cosas reales, apegadas completamente a una realidad palpable, pero tiene otras muchas que a lo mejor no vamos a ver. Por ejemplo, ¿no vamos a ver una bruja o una persona arriba de una escoba volando arriba de nuestra casa? Eso no lo sabemos. Ok, cuéntanos. Es, a lo mejor me voy a ver muy loca, y no estoy peda, a lo mejor me voy a ver muy loca diciéndote esto, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Hay una de las facultades que es la levitación. Entonces, si tenemos a una Madame Blavatsky, que además estuvo trabajando conjunto con la ciencia, donde podíamos observar que ella tenía experimentos de levitación con ciertas cosas, ¿por qué nos vamos a negar a que a lo mejor una persona tenga esa facultad? Yo no la conozco, no tengo el gusto de ver algo así, o tal vez. Ok. Pero, ¿por qué negarnos a eso? Sí, desafiar la física. O sea, si estamos perdiendo como esa capacidad de asombro ante la vida, por a lo mejor toda la violencia que estamos viviendo, ¿por qué no refugiarnos más en nosotros mismos? Sí. En reconocer que podemos llegar a hacer algo más, ¿no? ¿Desafiar a la física? Si está ahí, a veces dicen, ¿no? Que la realidad supera la ficción. Si estamos viendo tantos avances tecnológicos, por ejemplo, tenemos Black Mirror, que es una serie donde nos muestra ciertos avances científicos, que no tenemos idea que se podían lograr. Y últimamente estamos viendo como que esos avances ahí están, ¿no? Sí, creo que el magnético. ¿Por qué no negarnos a esta posibilidad? Sí. Que todos esos mitos que hay o esas leyendas que hay en ciertos pueblos puedan llegar a realizarse. Lo de los Nahuales, simplemente. Es un tema sumamente interesante, ¿no? ¿Cómo es que estas personas se preparan? Sí, hay una parte que creo que siempre debemos mantener, que es donde dejamos que el asombro en algún momento nos sorprenda, ¿no? Que llegue a nosotros. Sí, totalmente. Me agradó tu respuesta, Yu, nuevamente. Ok, siguiente. Nos preguntan, en las películas en general, pero, por ejemplo, The Witch, ¿qué tanto es real y qué tanto es fantasía? ¿Hay películas que representan bien lo que es la brujería? ¿Tienes alguna en mente? Todas. Todas tienen algo. Claro, o sea, supongo y quiero... Quiero creer. Creer que se documentan, ¿no? Todas tienen algo de cierto. Por ejemplo, tenemos jóvenes brujas que nos muestran el gran rito. Ahí, ¿no? Como lo llaman, el gran rito. Prácticamente, es un cierre de círculo. Nos están mostrando cómo se cierra círculo en Wicca. Ok. Que de hecho, la misma... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama esa morra? Faruza, ¿no? Sí, la actriz. Ajá. Nancy. Ajá. Ella practica Wicca. En su vida... En su vida cotidiana. Y de hecho, compró la tienda esta esotérica que se muestra ahí en la película. Sí. Eso no lo sabía. Sí, ella es practicante de Wicca. Entonces, nos está mostrando cómo llamar las cuatro direcciones. Que eso, no solamente está presente en Wicca de Ínica, lo tenemos presente en muchas otras tradiciones. Lo tenemos presente en los mismos aztecas. Claro. ¿Has sido a Temazcales? Sí. Ah, pues ahí se llaman a las direcciones. A lo mejor no son cuatro. A lo mejor son las siete direcciones. Sí, tienen más. Ajá. Pero, estamos llamando, ¿no? Acá estamos llamando a los elementos. Estamos llamando fuego, tierra, aire y agua. Que representan a norte, sur, este y oeste. También este asunto, ¿se necesita una persona por... ¿junto cardinal? Por elemento. Por supuesto que sí. Si no tienes a una, no tienes la misma intensidad de... No que no tengas la misma intensidad, sino digamos que, bueno, por mi propia experiencia en mis jóvenes pasados, he tenido hermanas que son muy talentosas. Ajá. En este manejo de su elemento. Ok. Y he tenido hermanas que son muy poco talentosas en el manejo de su elemento. También se da. Ajá. Entonces, es mucho de saber como elegir a la hermana correcta, que era lo que te decía fuera del aire, ¿no? Tenemos que saber elegir al mejor elemento para el joven, para el aquelarre. Que lo complemente, ¿no? Exactamente. Sí, tiene sentido. Alguien que te complemente y que te nutra. Y con la que puedas lograr cosas, porque a lo mejor me voy a escuchar un poco superficial, pero se pueden conseguir cosas materiales con respecto a esto, ¿no? Y al final de cuentas, creo que lo que nos acerca al mundo de la brujería, de la magia ritual sobre todo, y tal vez a la de la alta magia, no, de hecho, más a la de la alta magia, porque ahí buscan poder, ¿no? Sí. Es esto, ¿no? Bienes materiales. Ok. No se sabe, obviamente, te acercas con esa inocencia, ¿no? Así de, hoy sí lo voy a poder tener todo, ¿no? Pero no se sabe que tienes que hacer un trabajo personal muy ahorro, para poder conseguir todo esto. Una preparación, ¿no? Sí, totalmente. No es simplemente llegar y hago esto. Pues qué fácil sería, ¿no? Ahorita todos seríamos millonarios por medio de activar códigos sagrados, hacer algún ritual, pagarle a alguna bruja, ¿no? Claro. Qué fácil sería. Sí, tiene mucho sentido. Nada de lo bueno es fácil. Sí, pues ahí tenemos, ¿no? El libro de los brujos del poder. Ok. Ahí tenemos esta anécdota del Vestergor, ¿no? Donde le tocó sacrificar a un león y después pasa este asunto de que muere su nieto de una manera súper horrible. Sí, ya había escuchado algo de esta señora. Entonces definitivamente también hay algo detrás de todo esto. Totalmente. Ok, entiendo. Muy bien, Yu. Siguiente. Hay una parte que mencionaste anteriormente del tarot que damos que es una herramienta, es un medio. Es una llave. Una llave. Ok. En algún momento leí que es una forma en la que te das una guía, te das un camino, te... Y es una llave para acceso al conocimiento. Muy bien. Como tal, ¿no? Hay muchas formas de manejarlo. Ok. Hay muchas formas de trabajarlo, ¿no? Está la corriente predictiva. Ajá. Que es la que tú le puedes ofrecer como a los clientes, que es la que yo regularmente les ofrezco. Ese es mi tipo de lectura. Está la esotérica, que es para crecimiento personal. Ok. Que es la que vas a... Con la que vas a potenciar ciertas cosas. Ajá. Está el tarot evolutivo, que luego lo utilizan los psicólogos para hacer sus terapias raras. Sí, hay un par de... Estoy súper desacuerdo con eso, pero bueno, no voy a criticar. Y pues sí, o sea, hay varias formas de utilizar el tarot. ¿Me platicaste en algún momento que también hay una lectura necromántica? Ah, por supuesto, que es la esotérica. Ok. O sea, claro. O sea, es un oráculo. O estar con alguien que ya no está en este plano. Por medio del tarot, así como la ouija. Claro. Herramienta. Como lo hay en muchas mancias. O sea, el tarot es una de las mancias nada más, ¿no? Es la más popular. Ajá. Pero no es la única. Y supongo que también tiene su parte de... Teoría bastante compleja, ¿no? No es como llegar y órale. Sí, no es como que te compres un tarot, aprendas... Bueno, sí, puedes hacer una lectura predictiva a lo que voy. Ajá. También está el tarot predictivo. Donde ya tienes como el significado de las cartas, ¿no? Te lo aprendes y le puedes hacer una... No, predictivo, ¿eh? ¿Cómo se dice? Interpretativo, perdón. Puedes hacerle una lectura interpretativa a tu consultante, pero a lo mejor no le puedes aportar mucho. Estaba viendo hace poquito una entrevista. No, no es una entrevista, es como un video en YouTube de personas que van por la calle y las cosas que traen en su bolso. Esta chica, Anya Taylor-Joy, la que fue la protagonista en Gambito de Dama. Ah, ya. Este, en La Bruja, la que fue la principal. Ella es argentina de nacionalidad, pero creo que creció toda su vida en Londres. A pesar de este choque cultural de lo que es Latinoamérica con Europa, la chica en su bolsa trae muchísimos minerales y trae un tarot. Y te dice que todas sus decisiones antes de tomarlas, una participación en una película, alguna situación de su vida diaria, consulta su tarot para tomar una decisión. Ahí lo tenemos, ¿no? O sea, están todas estas personalidades que podemos, rastrear, digámoslo así, donde yo te puedo decir, todas tienen como este tipo de creencias, ¿no? Mis clientas más asiduas son personas que tienen cierta profesión, que no voy a decir ahorita, que tienen cierta profesión donde obviamente manejas el poder. Sí, creo que va de la mano, fíjate. Claro que sí, ¿no? Hay muchas inseguridades en un punto alto. Y manejas como también la fama, ¿no? Ajá. Entonces, o manejas como cierta influencia sobre seres. Ok. Como lo es a lo mejor los maestros, ¿no? Digan, por decir alguna. Muy bien. Entonces, no solamente está ella, te digo, volvemos a retomar, está Lana. Sí, hay una cartera grande, ¿no? Está, ¿cómo se llama este? El de Poison. ¿Cómo se llama? Brett Michaels. Ajá. Está Natalia Lafourcade. ¿También? Ajá. Que acaba de ganar, ¿no? Sí. Que hace todo su disco en ciertos hertz, que además es muy difícil hacerlo. O sea, los que saben de música, pues saben qué onda, ¿no? Pero es toda una introspección, ¿no? Porque además está sanando, mete elementos de poemas de María Sabina. Ajá. Sabemos quién es María Sabina, ¿no? La morra sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, su disco o su música le sirve a muchas personas para hacer introspección. ¿Por qué? Porque está fabricado, digamoslo así. Para eso, ¿no? Para hacer introspección. Para estar en un estado de meditación. Como lo que nos comentaste ahorita del Reiki. Ajá, tal cual. También vamos a hacer un videíto de eso, ¿verdad, Yu? Sí. Muy bien. Yu, para cerrar el video, la sesión de hoy, este primer capítulo, ¿nos puedes hacer una muy breve lectura con tu tarot? Sí. ¿Qué nos dices del canal? Cuéntanos, una lectura general. Del canal, ok. La pregunta es... La pregunta sería... ¿Qué le depara al canal, Yu? ¿Qué le depara al canal, Yu? Es un site de copas. Básicamente, está invertido. De alguna manera vas a tener como algunas trabas, ¿no? Vas a tener que trabajar sobre eso. Tu canal puede ser lo que tú quieras, pero vas a tener que ponerle mucho esfuerzo a lo que estás haciendo. Porque si no eres constante, esto no se va a dar. Muy bien. tal cual. Perfecto. Suena a... A que tienes que ponerte las pilas. El camino de la vida. Muy bien, Yu. Perfecto. Yu, muchísimas gracias por tu presencia. Muy, muy, muy disfrutados estos minutitos. Esperemos que las personas que hayan visto este video también los hayan disfrutado de la misma forma que nosotros. Vamos a estarte viendo más por estos lares. Más seguido. Ojalá nos des la oportunidad. Sí. Queremos hacer algunos jueguitos, queremos hacer algunas cosas complejas. Uy, Y las queremos hacer bien. Entonces, definitivamente necesitamos ayuda. Totalmente. Entonces, vamos a dejar aquí abajo en la descripción un pequeño glosario de los términos que utilizaste para que todos estemos entendiéndolos. Sí. Y vamos a compartir redes y formas de contacto. Por si alguien está interesado en una plática contigo. Claro. Y ya que te puedan contactar para algún otro asunto. Esotérico. Esotérico, brújil. Muy bien. Chicos, pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.